...y de 4-0, saca abastazo de flight profundo para Ryan Field, la bola atrás, 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 y se fue... Honrón para Gregory Polanco, y de esta manera los leones dejan en el terreno las estrellas con victoria de 3, carreras por 2, te lo dije Michelle, honrón... ...y de Gregory Polanco. ¡Suscríbete al canal!